Hay unos amigos que solicitan sus temas en esta noche Estamos transmitiendo a los amigos de la página oficial de los tres herederos Desde la ermita Terango de Donia, compadito, en el estado de Hidalgo ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Bailando en el saloso! ¡Suéltale, compadito! ¡Saber, saber, saber, pesado! ¡Busca a su parejito, compadre, bailando en el saloso, etcétera, risa! ¡A los compadres, sino! ¡Saber, saber, saber! ¡Misela, misela! ¡Me llego! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Spac電бela! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!